Música 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 En tiembra en la sierra Al que de dos Pagueñales Y que vemrúres Al que da Es comadre Otres cabales Voz del álbum va a cambiar Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A tu tierra mexicana México lindo Querido Si vuelvo lejos de ti Que digan que estoy Corrido Y que me traigan aquí Digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si vuelvo lejos De ti ¡Ay, carajo! ¡Gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias!